¡Bravo! ¿Qué nos haces de comer? Vamos a tu casa, a tu especialidad. A mí me gusta mucho hacer tulipas de queso parmesano. Y ahí adentro le podemos ponerse una pavada, pero la imagen es todo. Solo necesitas queso rallado y un sartén, más nada. Ponés el queso rallado, el parmesano, en una sartén caliente, ¿verdad? No necesitas que cubra todo, pero que no quede tapado totalmente. Exactamente. Eso lo dejás como que se vaya uniendo, lo sacás, lo colocás sobre un vaso y te queda la tulipa de queso. ¡Wow! Secretos revelados. Y ahí podés poner ensaladas, lo cual vas comiendo porque la tulipa se va quebrando y vas comiendo la ensalada con los pedazos de las costras de queso parmesano. O también lo podés hacer con pasta. Entonces colocás la pasta dentro, como si fuera un plato. ¡Wow! O sea que es plato y alimento. Ganó Leo en este momento. Ganó Leo, chicos. Listo. Ganó Leo. Y es un sartén y queso rallado. Nada más. ¿Cuándo arreglamos? Ahora. Ponés una fecha. Divina comida. Divina comida. Y el día que podamos ver el programa, ¿cuándo es el programa? El programa arranca el domingo. ¿Este domingo? A las 17 horas. Ahí ya te quiero con la tulipa de queso preparando ya para la noche. Ah, para la noche. No, para la noche. Si no, quedamos sobremesas. O quedás sobremesas. Vos que arrancas a las 4 de la tarde, ahí el almuerzo. Y más o menos. Escuchada, pará. Buenísimo. Domingo, 17 horas. Aquí está su música. Aquí está su música. Cuando me vinieron a plantear del canal la posibilidad, me dijeron, mirá, queremos hacer un programa que es así, con una cosa para irse grabado. Y es un programa que sería como la que está su disco, pero en versión televisión. A mí me pareció genial. Un clásico de clásicos, ¿no? Un clásico, pero intervenido por las nuevas tecnologías. Eso, a mí, la idea me pareció genial. Digo, hay que ver, obviamente, cómo funciona. Pero utilizar un clásico, una marca, que ojo al gol. Yo tenía la primera, venía pensando, mi primer contestador automático, yo no sé cuándo lo tuvieron ustedes, lo tuve por el principio de los noventa. Noventa. Sí. O sea, tener un contestador, en las obras de teatro, los monólogos cómicos, la gente hacía chistes, como ahora hacés con los audios WhatsApp, hacía chistes con los contestadores automáticos. Con los contestadores, sí, obvio. O sea que, en la que está su disco, cuando hacían las grabaciones, eso era tecnología avanzada, que la gente llamara, o llame, y se escuche a sí misma, era algo totalmente novedoso. Tremendo. Así que, me parece que, de alguna manera, lo que estamos haciendo es lo mismo. O sea, a algo que es un clásico le estamos interviniendo con esta nueva tecnología. ¿El sistema es el mismo? O sea... El sistema es el mismo. A ver. Las personas llaman al 091-99-4444, 091-99-4444. Allí dejan el audio con la explicación, el tema que quieren ver, porque esa es otra forma de consumir la música, el tema que quieren ver, y nosotros lo vamos a pasar el tema. Obviamente que tenemos un diálogo y ponemos ese tema al aire. Los temas van a estar desde los clásicos de siempre... No, vi en la promo, vi cosas maravillosas. Es genial. Ya en la promo vi a los shakers. Es genial. Y además, lo podés mezclar, podés mezclar a los shakers con al aire fósito. O sea, podés, te des la posibilidad, la chance de cambiar épocas así, de un paso al otro. Y lo que tiene de bueno eso es que es para toda la familia, porque podés llamar a un niño, capaz, pidiendo a Tini, como decías recién, o a alguien adulto. Mismo el día y el horario, ¿no? Claro. Es bien para la familia. Claro. Yo, por ejemplo, cuando les quiero hacer escuchar música a mis hijos, utilicé el pendrive en el auto, los beats, las cosas que funcionan con todo el mundo, y no había manera. Cuando quiero que conozcan a un artista, pongo en la tele YouTube. Ahí sí le prestan atención. Entonces, tenemos que convivir con todas esas generaciones que ahora ven música. Claro. Y esa es la oportunidad para que veas, aquí está su música, la podés utilizar como radio, lo podés utilizar como programa de televisión, y van a haber sesiones en algún momento. Ah, ¿en vivo? Claro. O sea, mejores temas para chapar, por ejemplo. ¡Apa! Las que le gustaban a mi viejo, ¿no? Podemos hacer también mejores temas para un corazón roto. Ah. ¿No? Porque hay que saber sufrir. Mejor tema para un viernes. Una buena canción te hace sufrir diferente. Música para viernes. Música para viernes. Música para volver de resaca. O sea, diferentes sesiones. Diferentes sesiones. Y hasta quién te dice que vos puedas agarrar, pedir un tema de una banda y que la banda lo toque en vivo. ¡Epa! ¡Wow! ¡Qué bueno esto! Posibilidades. Bueno, a ver. Todo puede pasar. Este domingo a las 17 horas comienza aquí en Canal 4. Este estupendo programa donde vos, protagonista, vas a ser vos. Pará, me quiero ir un poco al programa porque vos estás con Lucila. Sí, estrenamos anteayer. Seguro. Ahí está. Porque yo no estaba. Ah, bueno. Claro, yo me vieron. Por eso me estoy preguntando. Pero seguís. ¿Cuál? ¿Qué día seguís? Sí, miércoles y jueves en el Teatro del Notariado. ¿Miercoles y el Teatro del Notariado? Todos los miércoles y jueves a las 21 horas. Espectacular. ¿De qué se trata? La obra se llama Locas Paciones. Es una mistura o una lectura, en realidad, de las relaciones de pareja, de una pareja en particular, que nos representa a todos, seguramente, pero vista con la óptica del fútbol. Es decir, en una pareja hay un primer tiempo, después hay un descanso, puede haber un segundo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Hay un mundial después? O llamamos al suplente. Ah. ¿Uf. ¿No? Hay el bar. La familia de él o la familia de ella. ¿Qué son? Las hinchadas cada una. Y el bar. Y además tenemos bar. Hay bar. Claro. Ah, bueno. Claro. Que yo no sé si es una buena idea tener un bar para una pareja. Hay veces que... Depende. Depende de quien haya metido la pata. Sí, es verdad. Sí, está mal. Leo, ¿y proyectos para este 2020? Bueno, estoy ahora con esto y ahora estamos de vacaciones, así que... No, y además, digo, es un hombre de teatro y seguramente te veamos más... Yo sigo trabajando con la comunicación de ideas. Eso es para mí como mi caballito de batalla. Además de Wendy Uruguay, ni qué hablar. Sí, sí, sí. Pero la comunicación de ideas es algo que yo me he metido en la cabeza a llevar adelante y poder que todos seamos realmente dueños de las cosas que estamos diciendo. Que entendamos bien que una cosa es hablar y otra es comunicar. Y es una pavada la diferencia, pero cuando la entendés, tus ideas van a brillar muchísimo más que todo lo que uno se esperaba. Porque no estamos dejando espacios para que las ideas que ya tenemos en la cabeza crezcan. Y ser dueño del silencio de los demás, de la atención, de la mirada y del tiempo de los otros, no es poca cosa. Tiene que valer la pena lo que hago. Y para mí eso es muy, pero muy importante. Así que estoy trabajando... Bueno, ahora estoy trabajando en la Escuela de Actuación de Álvaro Ramón Dugón. Abierto, ¿no? O sea, a nivel periodista, bueno, de todo un poco. Y, bueno, trabajando en eso. Lo que más felicidad me ha dado. Señores, como dice Sergio, los conmino a que este domingo se prendan a Canal 4 porque es el estreno de este maravilloso programa donde todos van a ser parte con Leo Lorenzo para ver y escuchar. Yo los voy a obedecer. Se me van a pedir y yo, bueno, allá te va. Entonces, te repito el teléfono. 091-994444. Aquí está su música este domingo a las 17 horas, hora y media del programa. Gracias, Leo. Gracias a ustedes. Gracias, queridos señores. Un aplauso para Leo Lorenzo. ¡Bravo, Leo!